Se cumplen 156 años del natalicio del poeta nicaragüense Rubén Darío. El príncipe de las letras castellanas nació el 18 de enero de 1867 en San Pedro de Metapa, hoy ciudad Darío, Matagalpa, Nicaragua. Fue poeta, periodista y diplomático y está considerado como el máximo representante del modernismo literario en la lengua española. Fue primer hijo de Manuel García y Rosa Sarmiento que debieron obtener los permisos eclesiásticos necesarios para casarse dado que eran primos de segundo grado. Darío fue criado por sus tíos abuelos Félix Ramírez y Bernarda Sarmiento tras la separación de sus padres. Escribió sus primeras poesías a los 10 años, publicando su soneto Una lágrima en el diario El Termómetro a los 12 años. Dos años después se trasladó a Managua, donde trabajó como secretario en la Biblioteca Nacional. Para ese entonces ya era reconocido como el poeta niño. En 1882, cuando cuenta con 15 años, se enamoró de Rosario Emelina Murillo, con la que pretendía casarse. Amigos y familiares para evitar el matrimonio lo embarcaron para El Salvador. Pocos meses después regresó y reanudó su noviazgo con Rosario, a quien en su obra Azul llamó Garza Morena. Sin embargo, al enterarse de algo de Rosario durante su ausencia, decide irse del país. Con apenas 19 años, en el año de 1886 viajó a Santiago de Chile, donde publicó su primer gran título Azul en 1888, libro que llamó la atención de la crítica. De regreso a Managua, contrajo matrimonio con Rafaela Contreras Cañas el 21 de junio de 1890. 15 meses después nació su primer hijo y en 1893 falleció su esposa durante una operación quirúrgica. Rubén Darío, viudo, tomado y a punto de una pistola, el 8 de marzo de 1893 se casó a la fuerza con Rosario Emelina, cuyos dos hermanos militares le tendieron una trampa. El poeta residía en Buenos Aires, ejercía el consulado de Colombia. En el año de 1892 viajó a España como representante del gobierno nicaragüense para asistir a los actos de celebración del cuarto centenario del descubrimiento de América. Tras viajar por distintos países, residió en Buenos Aires, donde trabajó para el diario La Nación. Durante 1898 regresó a España como corresponsal y alternó su residencia entre París y Madrid, donde en 1900 conoció a Francisca Sánchez, mujer de origen campesino con la que se casó por lo civil y tuvo cuatro hijos, de los cuales solo uno sobrevivió, Rubén Darío Sánchez. Con ella convivió casi hasta el final de sus días. Francisca era analfabeta cuando conoció a Rubén Darío. Viajó de un lugar a otro sin poder presentarla en actos oficiales como su esposa, pues estaba por resolverse el divorcio con Rosario. En 1907 ésta se presentó en París reclamándole sus derechos de esposa. Darío trató de eludirla sin éxito. El poeta viajó a su país para obtener el divorcio, cosa que no logró. Convertido en poeta de éxito en Europa y América, fue nombrado representante diplomático de Nicaragua en Madrid en 1907. Finalmente, enfermo en la capital de Guatemala, llegó Rosario Emelina para acompañarlo de regreso a su país, donde se dice que lo atendió desde el 4 de julio de 1915 hasta el 6 de febrero de 1916, cuando el príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío, falleció en León. Para Noticias 12, Luisa Centeno.